Un nuevo día con nuestra cobertura especial del Papa Francisco en América. Saben que decenas de miles de feligreses aguardan impacientes la llegada del sumo pontífice a la ciudad de Holguín, a donde se espera que arribe en pocos minutos a bordo del Pastor Uno. El avión de Alitalia en el que se desplaza se estima que unas 150 mil personas participarán en la ceremonia multitudinaria en la Plaza de la Revolución Calixto García. Luego de la misa, el Santo Padre se desplazará a la Loma de la Cruz para orar y bendecir a la ciudad. Posteriormente partirá a Santiago de Cuba. Nosotros estamos siguiendo sus pasos. Y la jornada de hoy en el marco de la visita de su santidad a la isla de Cuba se trata de un día realmente especial, ya que el pontífice deja la capital cubana para visitar la provincia. El Papa se traslada a Holguín, una emblemática ciudad para el catolicismo de la isla y la cuna de los hermanos Castro. Ahí el pontífice visitará el Palacio de la Revolución Calixto García, en cuya plaza, como le hemos dicho, oficia esta importante misa. Y posteriormente el jefe universal de la Iglesia Católica irá a la Loma de la Cruz, un lugar muy emblemático para toda esta región. Ya entrada la tarde, la agenda papal contempla el desplazamiento del Papa Francisco a la ciudad de Santiago para reunirse con los obispos en el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre Patrona de Cuba.